Durante la celebración de los premios Oscar de 2014, algunos de los actores más populares y queridos de Hollywood encontraron un momento para tomarse una selfie. Inmediatamente se hizo viral. De hecho, rompió el récord como la selfie más retuiteada de la historia. Pero, estimados amigos y amigas, esta fotografía está muy lejos de ser el inicio de la historia de la fotografía. ¿Se han preguntado de dónde proviene la palabra cámara fotográfica? Para comprenderlo, hay que hacer un poquito de historia de la fotografía. Vayamos al siglo XI. El sabio, matemático y físico Al-Hassel estudia el comportamiento de los rayos de luz cuando pasan a través de un orificio estrecho y redondo y van a dar a la superficie de una cámara oscura. El resultado es que la imagen del exterior se refleja en el interior. Los artistas renacentistas utilizaron este artilugio, la cámara oscura, para hacer algunos de sus dibujos. El reto era ser lo más fiel posible a esa imagen, por así decirlo, calcarla. Faltaba mucho tiempo para conseguir que esa imagen que se reflejaba en la cámara pudiera ser estabilizada, pudiera ser retenida, pudiera ser impresa. La respuesta llegaría en un pequeño poblado a las afueras de París. Allí, Joseph Nieves, quien murió en 1833, dio el primer paso en la historia de la fotografía. Aunque en un inicio, su meta fuera otra. Nieves intentaba mejorar el nuevo arte de la litografía para copiar obras de arte ya existentes y vender su reproducción. Para ello, necesitaba dibujos con los cuales experimentar. El problema era que no podía dibujar ni un frijol. Entonces, decidió usar la cámara oscura para apoyarse. Hasta ahí, nada nuevo. Pero Nieves conocía los experimentos de Johann Heinrich Schulze, muerto en 1744, quien descubrió que las sales de plata son sensibles a la luz. Es decir, se oscurecen con su acción. Así que, para fijar una imagen, decidió colocar en el fondo de la cámara oscura un papel cubierto de una emulsión fotosensible. Desde el siglo XIX existía en México la costumbre de retratar a los niños muertos. Era un pequeño consuelo para sus padres desolados. La llegada de la fotografía abarató y popularizó esta costumbre, fotografiar a angelitos. Por supuesto, la fotografía también permitió retratar fantasmas, espíritus y criaturas sobrenaturales. Incluso, el monstruo del lago Ness tiene su fotografía. Pero quienes verdaderamente se sacaron todo de la manga fueron dos chicas, Elsie y Frances, que vivían en Inglaterra, una de 10 y otra de 13 años, que dijeron haber retratado hadas hacia 1916, 1919. Cuando las fotografías se hicieron públicas, la opinión de Inglaterra tomó partido. Entre los que tomaron partido por las fotografías de las hadas y defendieron a las dos chicas, está ni más ni menos que el médico y escritor Sir Artun Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes. Y es que, a pesar de que Sherlock Holmes presume de ser científico, riguroso y racional, su autor, Sir Conan Doyle, creía en el esoterismo. Ya se movieron. cuando las primeras fotografías el tiempo de exposición era larguísimo hasta 15 minutos la gente lógicamente se cansaba así que los fotógrafos comenzaron a diseñar ganchos y soporte de metal para mantener a los modelos fijos y erguidos Música ¿Ustedes se creen mucho porque pueden manipular las fotografías con Photoshop? Pues les cuento que antiguamente se podían manipular los negativos. Algunos dictadores, como Stalin, quien gobernó férreamente la Unión Soviética, era un maestro en ello. Cuando ejecutaba algún enemigo político, no solo lo borraba de la tierra, sino que también lo borraba de las fotografías en las que había salido retratado con él. Así se las gastaba este dictador comunista. Nieves recibió una carta de un tal Louis Daguerre, quien para sorpresa de Nieves estaba al tanto de sus heliografías, así le llamaba, y estaba interesado en conocer el secreto. Después de varios rodeos, se conocieron en París en 1827 y firmaron un contrato de sociedad en 1829. Ambos siguieron trabajando en mejorar la cámara y la fijación de las imágenes, pero Nieves murió en 1833. Entonces, Daguerre heredó sus cuadernos de notas y a partir de ello pudo continuar desarrollando procesos de fijación y finalmente adjudicárselos, hasta el punto de que hoy se utiliza la expresión daguerrotipos para este tipo de trabajo. Edward Maybridge fue contratado para realizar un estudio sobre el galope de los caballos. Para ello, Maybridge alineó varias cámaras en frente a un fondo blanco por el que pasaría galopando el caballo. Los obturadores dependían de un sistema de cables que serían activados con el paso del caballo. El resultado fue la obtención de muchos cuadros del galope del caballo en un fondo limpio. Cuadros perfectamente consecutivos. Al poner estas imágenes una detrás de otra, en una rápida serie, observaron un raro efecto que hacía parecer que el caballo se movía ante sus ojos. Este experimento hizo de Maybridge el padre de la cinematografía. En 1888, Eastman registró una cámara que utilizaba rollos de película bajo una marca que comienza y termina con K. Estas cámaras fueron revolucionarias, puesto que esta empresa te vendía el rollo y el revelado. El lema de la compañía era Usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Esto es una cámara reflex, que se vale de dos espejos que permitan visualizar, tanto a la película como al fotógrafo, la misma escena. Al presionar el botón, la película se expone a la luz y se quema, lo cual permite mirar la escena que observa la lente. En las cámaras digitales es exactamente el mismo principio, pero en lugar de una película es un sensor que guarda lo observado por las lentes. La última tecnología nos ha traído un tipo de cámara que ya ni siquiera requiere espejos. ¿Quieren saber un dato curioso sobre las cámaras? En realidad, la cámara captura la imagen de cabeza y sus sistemas, ya sean análogos o digitales, hacen un acomodo de la información que reciben para presentarla al derecho. En 1948, el físico húngaro Denis Gabor inventó la holografía, técnica que sería perfeccionada en 1963 por Emmett Leib y Juris Upatniks en Estados Unidos y por Yuri Denisyuk en la URSS. ¿Qué dirían nuestros antepasados de las cavernas si vieran las imágenes tridimensionales que se han conseguido? Seguramente pensarían que se trataba de magia. La historia de la fotografía ciertamente no deja de ser maravillosa y por momentos fantástica. Con la popularización de la cámara de la fotografía en el siglo XIX, algunos aventuraron la muerte de la pintura. Algunos pintores intentaron rivalizar con la fidelidad de la cámara fotográfica. Pero otros decidieron emanciparse y explorar nuevas técnicas. Algunos vanguardistas dijeron que la fotografía retrate la realidad, que yo pintaré el interior, el subconsciente, las emociones, que yo dejaré las técnicas tradicionales, la perspectiva ordinaria. Nació así el cubismo, el fobismo. En otras palabras, la pintura también ganó con la aparición de la fotografía y algo muy parecido sucedió en el cine. La novela también intentó en un primer momento competir con las historias narradas por el cine. Pero muchos novelistas decidieron entonces comenzar a contar las cosas no desde el punto de vista del ojo de la cámara, sino desde el punto de vista de la conciencia. Pintura y narrativa también ganaron con la tecnología. Yo soy Héctor Sagal y recuerden, Sáper e Aude, atrévete a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!